¿Ustedes notaron lo que noté yo? ¿Estás celosa, reina? ¿Estás celosa? Ah, no, en realidad no. Porque los celos son un sentimiento y vos sos una heladera con freezer, ¿no? ¿Sabés qué? No me gusta que me toquen. Chicas, me ayudan que van a venir los chicos a tomar la leche. No les quiero vomitar la tostada. ¡Ay, qué asquerosa que sos! No me digas asquerosa delante de los chicos. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Y no te cortes! ¡Gracias! ¿Voy para ti? Sí, te voy. Ven. Voy a estar en la redacción cualquier cosa, si querés que charlemos. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué haces ahí? ¿Cómo estás? Hola. ¡Ay, mi gola! Hola. ¿Cómo te llamás? Manuel. ¡Manuel! ¿Hola? ¿Querés comer algo? Tengo una bronca con el proyector, che. Se rompe cada dos por tres. Yo no los quiero alimentar de la panza, nada más. Yo los quiero alimentar de espíritu también. No me carguen, eh. Clara. ¿Tito llamó? Sí, sé que pasó la tarde. Ah. Me preguntó por vos. Parece que alguien gusta de charlat. ¡Ah! ¡Te estás echando! ¡Ay, por favor! ¡Te estás echando! Clara, vení. ¿Qué tengo acá? ¿Ves? ¿A dónde? Es como un bultito que tengo ahí. ¿A dónde? Ahí. No, más abajo. Pará. ¿Qué? No, pará, pará, pará. ¿Qué? 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 Acá tenés una bola enorme. Dejáte de joder, por favor. La semana pasada tenías hepatitis. Ahora tenés una bola en la bomba. ¿Qué querés? Me levanté amarilla la semana pasada. Por favor, mamá. ¡Acá! ¡Acá! ¿Lo sentís? ¡Acá! Ahí. No me hace largo del corpiño. No sé qué. No, mamá. Acá no hay ninguna mesa especial. Pero, ¿cómo nos equivocamos? Si esa era la mesa. Ticino también la buscaba. Eso. Entendimos mal. No. Armamos mal la frase. ¿Entendés? Claro. Nosotros pusimos... La entrada está en la mesa especial. ¿Y es? La mesa especial está en la entrada. ¿Armamos mal la frase? No. Armaste vos mal la frase. Nosotros no. Ves. Eh... Entonces... Voy un rato al baño. Y vuelvo enseguida. Cinco... Está bien. Voy de pomano también. ¿Tommy? 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 ¿Cómo te va? No. Ay... No pensé que iba a volver a ver esos rojas. ¿Por qué? Por lo que pasó con los árabes. ¿Lo sabés? No somos nada, gordo. El polvo venimos y al polvo vamos. Y usufructuamos en la parafarnalia. Ay, qué caliente que estaban los árabes. No sabés. No te das una idea. Ay, no me lo digas, por favor. Me mato, me mato. Debes de saber que fue acá. Es un desastre. Tranquilo. Tranquilo. Camila esa carita. ¿Sí? Yo no voy a hablar. No le vamos a hacer mala publicidad a tu casino, ¿no? Ay, ay. Sos un divino, divino. Ay, cómo puedo agradecértelo de cine. ¿Qué querés? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te lo vas a empomar a Omar Sete nomás? Es un amigo, Marcito, nada más. A ver. Dame la besita. No, me cago en las pistas, loco. Estas claves de mierda. No entiendo nada. No entiendo. No entiendo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo mismo junto? Buen día. ¿Qué tal y cómo estás? ¿Todo mismo junto? ¿Sabés que yo tengo unas pesas parecidas a esas? No. Son tus pesas. Las mías las perdí en el barco con mi espada y todo. Perdón. ¿Qué les cuesta hacer la cama? Yo no entiendo. Queda mal eso. ¿No se dan cuenta que queda mal? ¿Vos qué sentís cuando no hacés la cama? Sí. Queda horrible. Queda patético. Imagínate que venga la reina de Isabel. ¿Qué hacemos? Qué gracioso, ¿eh? Realmente. ¿Qué hacen? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. Nos equivocamos un poquitito, ¿no? Son mis facturas. Yo las fui a comprar. Son mías. Ah, después me dice amarrete a mí. No, 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 no. Es una cuestión de plata. Esto es una cuestión de organización, de orden. Es mi desayuno todo esto, ¿entendés? Hacés tu desayuno y listo. ¿Dónde queda la panadería? Seis cuadras pasando de súper. Igual tanto hambre no tengo. El peor alimento del hombre es el egoísmo, sabelo. ¿Cómo seguimos? Y no sé, yo tengo que ir a hacer guardia esta noche a la clínica. No, ¿cómo seguimos con Alma, Nardo? Che, ¿alguien vio mi carnet de la obra social? Che. ¡Chico! ¡Están sordos! Estoy buscando mi carnet de la obra social. Tengo médico y sin carnet no me atienden. ¿Te ayudo? ¿Te acomodo de nuevo? No seas bruto. ¿Qué ves? La ley de gravedad, tía. Todo se cae. ¡Ay! Más quisieras vos. ¡Qué desagradables! Por favor, reírse de la enfermedad ajena. Pará, pará un poco. Pará, pará, pará. Trabajo en una clínica. Te presento a un médico y listo. Dale. ¿Está lindo? Sí, sí. Dale, dale. Suéltame. ¡Eh! No fue para tanto, mujer. ¿No? Me cortas el teléfono. Me dejas plantada. ¿Sigo? Qué exageradas sos, Madeline. Simple exagerada. Vale, no me escuches. Voy a trabajar. ¿A dónde vas a trabajar? No te creas, Riganti. Necesito sentirme útil. ¿Puedo trabajar? Sí, acá en el diario te vas a sentir útil porque vos periodismo no sabés. Pues aprendo. No te jode. ¡Ey! Estás muy enojada, Madeline, Pablo. ¿Eh? Vos tenés un gusto exquisito. Comprale una joya, algo que la conmueva. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el límite que manejo? Es el límite. Es una sorpresa, algo mágico. ¿Entendés? Sí. No entiendo esto. ¿Qué pasa? ¿No les enseñaron a voltear la puerta? Trajimos medialunas. ¡Oh! ¡Mira qué grandes que son! ¡Dios! ¡Qué rico! Bien, ahí. Tomá, Iván. Comé. Comé. Yo soy egoísta. Sí, vos porque no la compraste. Es que vivo, ¿no? No. ¿Sabés qué? Tené cuidado porque a las medialunas a Laura le salían granitos en el labio. ¿Sabés cómo están esos granitos? ¡Qué asco! ¿Sabés cómo me gustaría que a mí me dijeran eso? No. No. Es típico. Lo decía un gran sabio. A las mujeres les gustan los hombres desesperados. Si no los encuentran, los hacen. Eh, por vos mismo. Ni un buen día, podés decir. No sé. Pero por lo menos me le ando arruinando la vida a la gente por ahí. ¿No? No. A ver, vos no le podés explicar a este malhumorado cómo son las cosas. No, pará, pará, pará. Me caés re bien. Pero soy fóbico. Sacá la manita de acá. Gracias. ¿Qué quieren? Juntarnos. Meta. Meta. No, no, no. No, no, no. Eso no. ¿No te das cuenta que no? Estamos hablando de que todo grupo necesita un cerebro. Aunque sea uno. Sí. Y acá mucho músculo. Lindos músculos. Grandes, pero músculos al fin, ¿no? Bien. ¿Ustedes quieren juntarse? Ajá. Está bien. Pero antes, descifren esto. ¿Quieres una pista de alma? ¿Cómo te voy a dar una pista de alma a vos, mi amor? No. Esto es un acertijo que yo escribí hace un tiempito. Y bueno, si lo descifran, vienen y hablamos. ¿Qué método usas para cuidarte vos? Ay, doctor. Vivo en un país donde hay siete mujeres para cada hombre. Y la mitad de esos hombres le gusta a otros hombres. ¿Sabés hace cuánto que no canto a la cumparsita? Y no ha de ser por falta de oportunidades, ¿eh? Hay que levantar la autoestima. Es una mujer linda, con buen humor, con personalidad. Y no tenés nada, gorda. Tranquilísima. ¿Eh? ¿Qué gorda qué? Digo que tenés un poquitito de displasia nada más, pero más normal. Sí. Ay, pero yo me quedaría más tranquila si me hago la mamografía. O un chequeo general. Ay, por favor, yo te juro que si me muero, me muero. Por casualidad no habrá otra mesa igual, ¿no? No, bueno, para mañana estará funcionando otra mesa especial, para mañana en la noche, pero no creo que la quieras comprar. No. Porque de la otra ni siquiera recuerdo. ¿Vos te acordás, Gino, querido, que acá había una maqueta que era una réplica exacta de la mesa? Yo no sé para qué se la llevaron, para qué quieren ese juguetito. Estos pueden ser números de patentes de autos, números de motores, números de chasis. Ambrú. ¿Qué pasa, Reina? ¿No te da...? No te da la cabeza. No te da la cabeza. Sí, musculito. Eso quiere decir que si nosotras adivinamos estas pistas, ¿somos parte del grupo? No lo toqués. No digo, pero vos le dijiste que eras fóbico. Te dijo que soy fóbico. ¿Por qué lo tocás? Chima, pero ahora no... no sé, no me pasa nada. Ahora está... ¡Vamos, nosotras! Sí, aprovechemos. Tenemos que aprovechar el tiempo. A ver si podemos adivinar eso y pasamos el casting. ¡Muy bien! ¡Mucha suerte! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¿Vos te volviste loco? Dale arriba la clave y listo, ya está. ¿No vieron la cara que pusieron cuando le dije lo del casting? ¡Entraron! Dejen que ellas piensen, que descubran la piel. No están podridos de cifrar pistas. Bueno, que lo hagan ellas. Después vienen acá con el laburo terminado. Claro, y si no lo descubren, ¿qué? A ver... Mejor, mejor. Si no lo descubren. No nos rompen mal los huevos, muchachos. Nosotros trabajamos con las pistas. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué es la preta? ¿Qué hace el cuarto? No va más, no va más. No va más. Tu parte. ¿Iván? ¿Para mí? Sí. No se rasca. Después comprar un montón de facturas con eso. Y esta es la mía. Dame que te lo voy a guardar en la caja fuerte, me parece, ¿no? ¡Hola, dulzura! ¡Señor Chico! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Se lo ve? Muchas gracias. ¿Te acordás de Iván Ferrer? Sí, pero no es necesario, Charlie. ¿Estás bien? En serio. Ay, menos mal. Igual me los voy a hacer, así que... ¡Chao! ¡Ey! ¡Qué sorpresa! Eso digo yo, qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Vine a ver a... a Iván. A Iván... ¿A Iván? ¿Sabías que trabaja acá Iván Ferrer? Ah, no, no tenía ni idea, ¿no? ¿Vos qué haces acá? Vine a ver a mi ginecólogo de siempre. Ah, mirá. Señora, si le digo que tiene que tomar hormonas, tiene que tomar hormonas. ¿Qué pasa? Hola. Erika, me tenías que hacer un favor. Y, Francisco, escúchame sobre Iván. Escúchame. ¡Hormonas le dije, señora! Está sordo, por eso grita, además. Claro, es tu ginecólogo de siempre. ¿Qué le va a hacer? Los años pasan para todos. Aunque te digo que para mí pasan más que para todos. ¿Está bien de salud? No. Sí, va. Qué sé yo, sí, todo bien. ¿Sí o no, Charlie? ¿Está bien? Sí, sí, bien. Ven, un chequeo. ¿Qué? Una pestaña, Charlie. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Ajá. Dale, pidamos un deseo. Ah. No. ¿Cómo no? Dale, Charlie. No. ¿Pero por qué? Porque nunca se me cumplieron los deseos. Te voy al laboratorio. Charlie. Señor Gino. Sí. Lamento decirle que justo hoy Ferrer tiene Franco. Oh. Bueno, una lástima. Che, estaba pensando. Eh... Ambrú? Claro. Y si le damos vuelta, ¿viste esas palabras que las dan vuelta y significan lo mismo? Si le damos vuelta son espe... ¿Cómo se llamaba? Variaciones. Variaciones. Y si no, Mambrú, yo pensé... Ah, no, pero a Mambrú le falta una M, ¿no? No. ¿Umbra? Sí. Puede ser. Igual pensemos tranquilas. Acá tenemos tiempo, nadie mejor. Vale. Empezar a escribir más o menos. Bueno, bueno, bueno. Por fin nos veo por la redacción. Ah, bueno. Hola. Hola. Vengo a presentaros a vuestra nueva compañera de oficina. Hola. Se va a encargar de la sección de música de espectáculos. Qué buena. No sabía que podías escribir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Qué buena. Qué gracia. Si sabe escribir, lo va a hacer muy bien. Y tú vas a ser la encargada de enseñarla. Ah, no. Como puede estar pasando esto. ¿Ustedes? Me ganévalo. Ahí está. Los prometidos deuda. 24 lucas. No. No.